Bueno, no, no, creo que la, estaremos pendientes, estamos pendientes, se está atendiendo, se está trabajando, tenemos que seguir trabajando, en el área específica, ahí atenta, como en todos los casos de este tipo, el gobierno lo lamenta profundamente y quisiera estar presente para que el dolor de los familiares fueran o no, 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 pero, está pendiente de que cumplir nuestras obligaciones a toda investigación, hay que avanzar en ellas, están trabajando, hay videos ahí.